¿Quiénes van al cielo? El 51% de las personas en el mundo confiesan creer que hay un cielo y un infierno. Y esa es una realidad. Pablo dijo que morir era ganancia, pues estaría así con el Señor, lo cual es muchísimo mejor, dijo él. Pero, ¿será que todos vamos al cielo? ¿Podemos ganarnos el cielo por ser buenas personas? ¿O a través de un cura que nos saque del purgatorio una vez muertos? ¿O será que la oportunidad es ahora en vida? Soy José Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Para comenzar hay que definir algo bien importante, y es que Dios es santo y por lo tanto, Él no se puede contaminar con el pecado. En Isaías 6.3 y Apocalipsis 4.8, la Biblia llama a Dios santo, santo, santo. Es la única vez en que se le repite una cualidad así a Dios tres veces seguidas. Luego la Biblia dice que todo hombre nace destituido de la gloria de Dios y también que todos hemos cometido pecado. Entonces, si Dios es santo y yo soy pecador, ¿será posible que yo pueda entrar al cielo tal como soy impuro y pecador? La respuesta es no. Apocalipsis 21.27 dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es por esto que Dios nos ofrece ahora el camino para ser lavados de nuestros pecados y poder ir al cielo. Él dio su mejor tesoro, su amado Hijo Jesús. Este vino como hombre, murió derramando su sangre en la cruz y resucitó el tercer día, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Primero de Juan 1.7 dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y luego dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por eso para ir al cielo no basta con ser buena persona, por mucho que amemos a nuestros abuelitos, padres y antepasados. Si no aceptaron a Jesús como salvador, no pudieron ir al cielo. No basta tampoco con el purgatorio, porque esto no existe. Hebreos 9.27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después de la muerte no hay más solución ni oportunidad. La oportunidad para salvarte y guardar el boleto en el viaje al cielo es ahora en vida. Mi amigo querido, para ir al cielo hay que estar limpio espiritualmente. Y esto solo sucede a través de Jesús. Acéptalo hoy en tu corazón. Ora conmigo y dile, Jesús entra en mi corazón y limpia mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tuyo. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. La salvación ha tocado tu puerta hoy. No la rechaces. Dios te bendiga. Amén.